¡Guau! ¡Mira esto, Conroy! ¿No de bañas quieren meter esto así? ¡Hola, amigos! ¡Uy, perito! ¿Quieren meter esto sencillo meter ahí? ¡Uy, qué grande mío! ¡Qué no, grande mío! ¡Uy, guau! ¡Mira esto de los gruores, Conroy! ¡Vamos y no sé! ¡No es tan tremazo! ¡No, no! ¡Me entiendes, pero tú no! ¡Mmm! ¡Sí, yo sé! ¡Hola! ¡Mi nombre es Pistol P! ¿Cómo estás? ¡Uy, qué crees que os perdonan así! ¡Y tú no querrás de mí, te voy a ganar más de una tona de hacer! ¡Me corra a correr! ¡No, no, recos! ¡Te amo, perito! ¡Uy, no me estorben! ¡Uy, cariño, no hagas eso! ¡Uy, no me gustaste mucho, ¿verdad? ¡Chonfé! ¿Y tú, usted? ¡Uy, por qué me querías! ¡Oye, ¿sabes qué? ¡Toma esta a mí! ¡Hola! ¡Mi nombre es Pistol P! ¡Adiós, Conroy!